Oye lo que hay, siempre se habla que los vehículos son los peloteros, que los vehículos son los peloteros y yo hoy me voy a encargar de asaltar por lo menos tres vehículos de algunos de los jugadores de los leones del escogido. ¿Qué hay en el carro de...? Vámonos con Eri González, a ver lo que él dice. Eri, que es lo que es. Gracias a Dios, papá. Mira, tú sabes que yo te había dicho que queríamos ver que había en el carro. La gente ya va a saber qué vehículo que tú tienes. Sí, yo creo que se van a dar cuenta ya. A mí no me gusta mucho publicar, pero se van a dar cuenta. ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro, vamos a darle. Yo le he bautizado como el rey del flow. Víctor Santos. Víctor, ¿qué es lo que es? Todo frío. Sí, tú sabes que damos la dinámica de ver qué es lo que hay en los carros de ustedes, porque la gente cree que los carros peloteros son diferentes a los carros de la gente común. Entonces, vamos a abordarte con el vehículo tuyo para ver qué hay ahí adentro. Vamos a darle. Con ese flow, yo no espero menos de que sea un flow ahí adentro. Vé, vamos para allá. Vamos para allá, vamos a darle. Eliel, ¿qué es lo que es, papá? Tranquilo. Señores, Eliel Hernández. Eliel, estamos hoy revisando los vehículos de algunos peloteros. Dale para allá. ¿Le vamos a quedar atrás tú? Vamos para allá. Vamos, venga. Venga. Venga para acá. Señores, atención, mucha atención a mi familia, a mi mamá. Usted nunca pensó que yo me voy a montar en un vehículo como este. Aquí hay algo especial que te va a gustar. ¿Qué me va a gustar? Aquí hay algo especial. Vamos a ver qué tanto. Pero poco a poco. No, yo uso poca cosa, en realidad. Aquí tengo un agua. ¿Ahí tú tienes un agua? Un agüita que siempre uno da con su agüita. Ok. Una agüita. Agüita. Que anda uno aquí. Ok. Suya de su agua, su apartamento. Ok. Esta guagua es una Lesu. ¿Qué lesu es esta? Esta es la LX 570. 2014. ¿Tú la compraste en qué año? Yo la compré en el 18. Esta se la compré yo a como quien dice un mentor mío, un tipo que me ayudó mucho. Edwin Canación. ¿Ey? Sí. ¿Era de Edwin esta guagua? Esta era de Edwin. La tenía en Estados Unidos. Yo había jugado a Grandeliga ya como un año y pico. Y él me dijo, oye, ¿está viene una? Yo dije, yo estaba hablando y me dijo, oye, a mí me gusta la Lesu. Y yo dije, oye, yo tengo una guagua de esa. Y yo dije, sí, siempre me ha gustado esa guagua, pero más adelante yo la compro. Porque yo siempre he sido como muy tranquilo con el dinero. ¿Organizado? Organizado. Y yo dije, no, esa guagua yo no me la puedo dar todavía, tengo que durar un ratito más. Y él me dijo, búscala en internet y dime cuánto cuesta. Yo la busqué, busqué cuánto costaba y me la dio un poco más barata. Y ahí dije, bueno, acá también. Y ese año tú te organizaste con un salario en específico que tú dijiste, mira, con lo que yo voy a facturar estos dos meses o estos tres meses. ¿Tú estabas con cuál equipo ese año? Yo estaba con Cleveland. ¿Tú estabas con Cleveland? Yo esta guagua yo no la tenía en mi mente. Yo tenía otro vehículo y yo no estaba pensando en comprar guagua en realidad. Sí me gustaba para un futuro. Ok. Porque en ese momento yo no quería gastar ese dinero ahí. Pero como Edwin me la puso huevita, como decimos nosotros, yo aproveché y le dije, no, pues dale, mi, la agarré ahí. Ya tú sabes, sí. Esta Toyota, esta Toyota es una Toyota, una Lan Cruze. Este vehículo fue uno de los vehículos soñados tuyos. Sí, de verdad sí, muy especial. Mi papá me lo regaló cuando firmó. Wow. ¿Con el bono tuyo o es un regalo? Un regalo. Un regalo. Tú sabes que esa es la historia de siempre, como que el pelotero firma y es como que se compra el vehículo de su sueño con ese primer bono. Pero en este caso tu papá te hizo el regalo. Sí, me lo regaló. Me dijo que la meta era la firma y después él se encargaba de la moneta. Uf. ¿Desde qué año tú tienes este vehículo? 2016. 2016. Ey, pero mira. Pero este carro, esta guagua está nueva, loco. Pasé el 2016, estamos en el 23, han pasado 7 años. Ya lo sabes. Wow. ¿Tú le personalizaste algo? Eh, por fuera le puse el kit 2022. 2022. Ok. Eh, por dentro no, siempre la mantengo, trato de mantenerla limpia. Ok. Bueno, pues vamos arriba señores, aquí ya yo veo, están los clásicos, los cargadores. Dos cables de cargadores ahí, esto es iPhone, iPhone y un Android ahí. Sí. Bien. Esto aquí hay como una llave. Ese es el apartamento. El apartamento. Este es un control de una puerta, ¿verdad? Sí. Está chulo el control. Esta es la de la casa, que no falle. La de la casa, no puede faltar. No la cuente. Ay, mi madre. Espera, déjame ver quién está aquí. Eh, con cuidado ahí, que ya se me pega esa puerta, muchachos. Ok. Eliel, huele bien, de entrada. Esto huele bien, eh. Una cosita de cherry que le tengo por ahí. ¿Podemos abrir su rumbo o prender una de las luces? Dale para allá, lo que tú quieras. Eh, el hombre dijo lo que yo quiera, papá. Yo me lo creo. Pide. Mira, esto está nuevo. Esto está nuevo, papá. 2000, 2000. Es 2015. 2015, pero esto está 2023. Bárbaro, wow. Veo que aquí no hay mucho reguero visible. No, no, eso tú no lo vas a ver en mi carro. Tú eres un tipo delicado con eso. ¿Con eso? Aquí nadie puede comer. No. Eso yo lo aprendí de mi papá. Tu papá es ratatá con eso. Ay, el trito como él solo. Entonces, aquí no se puede comer. Tú puedes comer una cosita, una picadera. Es un snack. ¿Abrirme un pica pollo? Cero. Se me apea. De una vez. Aquí en las gavetas. Dale. ¿Podemos abrir? Vamos a ver. Sí, perfumes. Ok. Ey, fragancia. Uy, uno. Valentino. Escúzame, oíste. Ustedes que usan... Un coche. Ya se acabó. Este se acabó, pero esta botellita está chula. El final. Está chula esta botellita. Aquí van dos. Y un Versace que también se acabó. Un Versace para variar, para variar, para los muchachos. Ahí hay unos datos personales, tarjetas y cosas así. Obviamente no las vamos a sacar. Aquí están las llaves. Vamos a ver. Aquí me imagino que es todo el puertón de la casa. El puertón. ¿Eso abre? No, eso no abre. Ahí la palanca de cambiar eso. Yo en mi vida me montaba en un leso. Confundiendo la palanca con una gaveta. Ok. ¿Podemos abrir la gaveta? Dale para acá. Yo voy a abrir ahí porque es que uno es tradicional. No estoy a vender. Eso es mentira. Eso es la catorra. Aquí ya vimos que hay agua. Sí, una gaveta aquí. Eso es agua. Sí. Ahí no hay más nada. Ahí no hay más nada. Aquí está la llave, tú bien decías. Exacto. Aquí está la llave. Esta llave es la del vehículo. Es la del vehículo. Ok. Y aquí está la llave del apartamento. Ok, el apartamento. Tú te divides entre Santo Domingo y Puerto Plata. Exacto, sí. Tú estás aquí propio o estás aquí de temporada mientras estamos jugando. No, mientras estamos jugando. Yo siempre vengo mientras estamos jugando que yo me quedo aquí en realidad. Ya cuando estamos jugando, yo resido en Puerto Plata. Ok. Ok. Entonces, ¿esto es algo de aquí me voy a la guapa? Sí, de la guapa. Ok. ¿Esto qué? ¿Esto es como un cargador? Sí, no. Eso es como para poner los vasos y eso. Ah, ok. Para que no sude ahí la bebida. Aquí tengo unos lentes, obviamente, que siempre sale por el sol. ¿Esos lentes son qué? ¿Unos Ray-Ban? No, eso fue la esposa mía que me los regaló. Ok. En realidad. Está chulo ese lente. Pero está bonito, sí. Sí, está bonito. Sí. Para variar. ¿En la gaveta? Sí, claro. Hay lo que envías de papeles, tú sabes. Cargadores. Cargadores y demás. Ok. Papeles, imagino que hay esos papeles de la guagua. Sí, esos papeles. Hay lo que envías de papeles de la guagua. Ok. Factura. Factura. Mi madre, mantienen inmediato y vaina. Eso de mantenizar también. Ahí no hay ni que hubo. ¿Esta tiene showroom? Sí, sí. Tiene un poquillo. Aquí se abre una vainita. Sí. Ay, mi madre, qué bacana. Se abre algo aquí, pero no. ¿Te gusta más con el showroom puesto o sin el showroom? Te voy a decir una vaina. Yo creo que yo tenía como 20 años. Disculpe, buena. ¿Y usted? Dame un momento, que estoy desmantelando un vehículo. Buenas tardes, comando. ¿Cómo nos encontramos? No pregunta, amores. ¿Qué ríete, Fuego? Comando, ¿cómo estamos, comando? ¿Portamos armas de fuego? Que responda el dueño del vehículo. Dame un momento, Billy, que estoy chequeando un vehículo. Lo estoy desmantelando. ¿Qué reporta el dueño del vehículo? Sí. Mira, amor, dame un momento. Mira, han ingerido bebidas alcohólicas. Por favor, desmóntense del vehículo con los brazos arriba, que lo vamos a revisar. Dame un momento, Billy, pero tú sí joder. Dame un momento, amores. More. ¿Qué es lo que ha escrito, Billy? ¿Te quieres montar? No, ¿y para qué? Yo estoy aquí. Espérate, no, vamos a abrir. Voy para allá. ¿Podemos abrir la gaveta? Claro, claro. ¿Qué hay en la gaveta? Vamos a ver. En la gaveta hay unos lentes. Tú sabes que carro de hombre que se respeta, tiene que haber reguero. ¿Y para qué esto se actúa, ya, amor? Mira, mira los lentes de Víctor. ¿Estos lentes son recetables? No. ¿Eso es piquetico? Eso es piquetico. ¿Eso es piquetico leve? Piquetico. Dos lentes. Uno va a ir a dicquetico. Dicquetico, sábado de salsa, domingo de dicquetico. Ok, ready. Ustedes tienen el flow. Bien, lo voy a poner por aquí. Ey, yo no sé, pero el aire es lo que está durísimo. Es que lo que... Víctor, aquí tenemos toallitas, cositas. Oye, la libreta, tapa eso por ahí, la inversión, la vaina, ¿qué tenemos? Guardado, tú callado, nos damos detalles. Aquí un espejo. ¿Tú sabes que Víctor tiene algo? ¿Qué? Que él tiene tanto flow, que tiene este espejo aquí para cuando él se peina la vaina, mira. Tipo, se pone ahí, ¿qué tenemos? Ey, el camarógrafo se va allá atrás, tipo. Ese fue como lo robaron de aquí. Ah, es tu retrovisor. Estúbal, montate, ven, montate. Oye, oye, mire tú, él, el y él me dijo que no come nadie en este carro. No, sé, no. Él no acepta eso. Nobody. Huele rico, huele. Huele, no te va a dolor la comida. Esto huele rico. Mira, aquí tenemos unos lentes. Una Ray-Ban. Una... El colón de la que le da. Una Ray-Ban. Estas son aviador. Ay, mi madre, pero ni Tom Cruise tiene estas. Póntela si tú quieres. No está haciendo sol, pero póntela. Ay, 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 ay. 409, 4... Ok, aquí tenemos la Ray-Ban. Vamos a ponerla aquí mismo, como estaban. Ay, mi madre. Siempre bueno, paso rápido. Paso rápido. Tú sabes, cuando se juega en la ruta, tú acostumbras a viajar en tu vehículo. Sí. Ok. Todo el tiempo. No, no te gusta mucho el tema de... Mira, el Bull lo cogí, yo creo que fue el año pasado, no se la ve. Ok. Lo tomé no se la ve, pero después mi vehículo. Un tipo, un tipo... Es que tú sabes, cuando ya tú estás en un sistema bacano. Un sistema adámico que no gobiernes. El escogido te trata bien. El escogido te pone como la gente bacana. Oye, ¿tú de qué hago? Ahí está tirando una puña fea y una mía caliente. Caliente, ¿no? Porque, acuérdate que... Ay, ay, ay. Ay, mi madre. Oye, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Porque a mí me da que aquí hay unos lentes. Ahí hay otros. Son dos. Pero tengo miedo porque no me les tucho. Porque hay unos flow sport y unos flow clásicos. Señor, esto es como pana. Y no pana americano. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Que también, mi gente. Atención, Marce, bajón. Esto es Gucci. Yo tengo una cosita especial. Pero no sé si te la enseñaste ahora. Vamos a ver. Atención. O sea, te la enseño ahorita. Atención fanático. Tenemos una cosita especial. ¿Te la enseño ahora? O vamos allá primero. Vamos a venir allá atrás. Sí, es especial la cosita. Sí, vamos a ver. ¿Tú me dices que me va a gustar? Claro, te va a gustar. Yo confío en ti. Claro. Vamos para allá atrás. El cuarto servicio de mi casita es el tamaño de este baúl, señores. Mamacita, esto es grande. Esto es una almohada porque a veces cuando vamos a los viajes. Ah, yo te evito. Yo pongo uno de los muchachos y me tiro ahí. Sí, yo te evito. Yo pongo a manejar. Ah, sí. Pero ese azul no es del azul del traigo. No es del tipo. De lo que sabemos. Para los haters que dicen, ¿y eso azul ahí adentro? Exacto. Tranquilo, que no pasa nada. Estos son mis dos abrigos porque cuando yo me tiro ahí, dame un abrigo de esos. Vale, arropado. Y me tiro y me abrigo. Allá estoy viendo como una colchita para el cuello también. Sí, tomo el cuello. Ahí. Duro. Ahí está sospecha que eso fue cuando yo traje la ropa y todo eso. Durísimo. Para el que hablan de aceite. Para el aceite, que le cambié el aceite, la valla. Una pregunta, Eric. Se quedó porque se pichó una goma. Tú dijiste que, uh, cambiate tu goma tú, que no ande gente. O hay que llamar y diga asistencia vial. Yo le doy primero, porque asistencia vial está por ahí ya. Mi gente, metan manos. Sí, yo lo voy a metan ahí, cambianla. Ustedes de la goma. Uno de mis pasados subimos para acá y ellos me ayudan. Son buenas esas gente. Pero yo siempre ando con el pan a mí. Yo parío, 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 parío. Yo nunca sabes qué puede pasar. Yo no me entiendo. Estoy viendo algo aquí especial. ¿Chapacabén? No, yo iba a decir. Va a decir, amor, pero. El retrovisor. Aquí arriba. ¿Hay algo aquí? Yo veo como que hay algo. Esa es mi padre cuando estaba joven. Uh, un recuerdo de papá. Sí. Claro aquí. Wow, pero eso no fue aquí. No, en Estados Unidos. Eso fue como en los 70, por ahí. En los 70. Tu papá en ese momento, ¿tú sabes a qué se dedicaba? Él era dueño de una empresa de alfombras. Ok. Wow. Mira qué bonito. Y de ese lado, ¿tú tienes algo ahí? Yo quiero hacer una pregunta, amor. Yo quiero hacer una pregunta. Pregunta, amores, pregúntame. Amor, ¿y cuántas vainas de olores que son, amor? Ah, cuando tienen que ser doloroso. Para ya que vamos. Para ya que vamos. Yachi, amor, pero no sé. Ok, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Aunque uno es un pino, pero es de algo de fragancia. Amor, pero es muy oloroso, amor. Claro. ¿Cómo es el flow de tener tú esos pinos juntos ahí? Y ahí hay como... Se me olvida, se me olvida. Yo lo pongo. Eso te iba a decir, ¿tú no lo pitas? No, se me olvida, se me olvida. Y ahí hay tres rosarios. ¿Cuándo me...? Ok, a nivel de rosario, uno, dos, yo no me veo dos, amores. No, mira. Dos. No, no hay dos. Esto no, esto es como un... El mismo rosario, pero da la vuelta ahí. Mira, ¿y qué es lo que hay con el baúl? Entonces, espérate, dos rosarios. Ay, es que tú mareas mucho. No, mi amor, pero espérate, baby. El contenido es tuyo, el mío. Ay, mi madre. Estos son sport. Es un sport. Cuando yo voy en flow sport, yo voy en la pelita, me lo pongo. No, yo ni me lo voy a poner. Los clásicos, me pongo los Ray-Ban. Una falta de respeto y ponerme estos lentes. Bárbaro, tan durísimo esos lentes. ¿Abajo o arriba? Acómodo, que ahí. No, señora, que estoy delicado, porque es un salario mío lo que cuentan estos lentes. Espérate, ya aquí papeles que nos vamos a sacar, obviamente, pues son cosas personales, cosas del carro. Bien, ok, entonces, Eliel, en el baúl, tú eres de la gente que monta cosas en los baúles, o tú andas clean también. No, en el baúl lo único que tú me encontrás es que eso lo puso mi papá, pues. Porque él es que a veces me lava el carro, yo lo mando a él a lavar, él lo lava. Ok. Y lo que ahí él tiene era Moroli, y ya, y tú no vas a encontrar nada. Amoroli y ya, y la Gómez Repuerto. Y la Gómez Repuerto, que está abajo. Que está abajo, ok. ¿Tú no mantienes este vehículo? No, tengo una, tengo una en la casa. ¿Qué tiene en la casa? Una Lincoln y Pierre. ¡Mierda! Eso es grande. 2022. Eso es grande. Y moderno. Pero me gusta más el carro, porque yo ando como más, más bajito. Honestamente, guardando la distancia, que ahorita dicen, oye, no, no, no. Guardando la distancia, alejo. Pero, yo salí de carro reciente a un vehículo alto, y yo siempre he dicho que cuando me da la oportunidad, económicamente hablando, de ponerte en el lado cosas, yo guardé en un carro. Porque es que es mejor la cara para manejar. Es mejor para manejar. Me gusta más. Sí, a mí también. Cuando voy para los viajes, me voy en el carro. A mí me gusta más también. ¿Tú andas siempre solo? Mayormente, sí. ¿No andas con pano, un familiar, un primo, un hermano? A veces que me llevo a mi papá para la ruta o a un amigo mío, pero mayormente él está trabajando, y yo lo que hago es que me voy solo. Ok. ¿Con qué frecuencia se lava el carro? Bueno, mi hermano, yo creo que este carro, si es por mí, yo lo lavaría. Yo creo que cada vez que lo vea sucio. Mi madre. Por ejemplo, en una semana así de memoria. ¿Dos veces? Dos veces. Pero el problema es que cada vez que los lavo llueve. Ah, no. Pues eso ya tú sabes lo que dicen. Uno lava los carros y cae agua. Cae agua. Real. Porque tú vienes un bate con la bandera. Ah, sí. Esa batera. ¿Qué tenemos ahí? Estas son todas las flechas mías que están aquí. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Las flechas. Este es un bate que es escrito en Adame, que nos lo tiene en el juego de leyenda. Está lindo eso. Está chulo, está chévere. Aquí tengo... Esto es un bate que me lo regaló un muchacho que yo jugué este año con él. Ok. Y estos son los bate míos. Específicamente yo siempre los tengo ahí esos. Pero yo mayormente bateo con los míos siempre. Estos son los bate míos. Ok. ¿Están personalizados y todo? Sí, siempre. Yo siempre soy... ¿Tienes como un mate? Sí, exactamente. Eso es para que la bola no rebale. No pele. Exacto. Eso dicen, pero me quieren a la pelas. Eso es bulto toda esa vaina. Ya tú sabes. No hay manera. ¿Cuántas onzas? Eso tiene 31 onzas y 31 y medio de largo. ¿Tú no pasas de ahí? A veces son 34 cuando no estoy muy cansado. Porque, por ejemplo, yo uso dos bate. Tengo unos 34 y tengo unos 33 y medio. Si el pinche está muy duro, yo uso un 33 y medio. Si el pinche está más suave, yo uso 34. Eso es para que la gente sepa que por un tema de velocidad, el bate si pesa más, tú tienes que tener mayor habilidad y fuerza para sacarlo rápido. Exactamente. Eri, el día que tú diste el honrón en el estadio, ¿cuál bate era que tú tenías? Un 34. ¿Ves? Es un garrote. Ahora le diste seco para allá. Sí, sí. Yo normalmente te bateo mucho con el 34. Porque aquí siempre hay muchos bichos. Tú sabes que mueve mucho agua. Sí, que es para allá y para allá y para allá. Pero fue con el 34 que se le dio alante. Seco le dio. Exacto. Víctor, ¿vamos para el baúl? Dale, dale. Claro. Dale para allá. Ahí es lo que hay. Ahí es mi madre. Espérate. Vamos para allá atrás. Espérate. Ven, que llegó el momento tuyo en el baúl. Ven. Dale para allá. Ven. Ven, que tú quieres ver el baúl. Vamos a ver el baúl. Vamos a ver el baúl. Vamos a ver el baúl. No, no. Ay, pero un kitipo, amor. Ay. ¿Cómo que kitipo? Ok. ¿Y qué es eso? Un bajo. Eso es un bajo. Prende. La prende, la prende. La prende, la prende. Ponme por favor cintureo. Cintureo. Pero tiene que bailar, amor. Si no, no estamos en nada. Pon cintureo, amor. Ponla. Víctor está prendiendo la música. Agárrense ahí ustedes los que están detrás de la cámara. Para que no rompan esa pared cuando ese bajo suene. Amárrense. ¿Oyeron? Que tú verás como que suena ahora esa vaina. Estamos amarrando. Ay, mi madre. Ahí prendieron la vaina, amor. Mira. Ay, pero una corta. Mira cómo suena esto, amor. Mira. Cómo retumba ese bajo, mira. 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 Entonces, una cosa, Elia. Ni una pizita. Uno puede comer aquí, una cosita. Pero si tú quieres, vamos y compramos una pizita. Porque eso no es nada. Pero con los videos bajo. ¿Qué es lo que hay especial aquí? Vamos a ver algo especial. Estoy intrigado, venga. Vamos a ver. Mi madre. El dijo que me va a gustar. Yo confío. Yo confío. Él dice que tiene algo aquí especial que me va a gustar. Algo especial. ¿Cerramos aquí? Sí, sí. ¿Tú quieres cerrar ahí? O sea, cierra ese por lo menos para que la claridad para el video. Esto es algo especial porque yo lo traje este año con una motivación en realidad. Me gusta. Y me... Siento que va a pasar algo importante. ¡Wow! Este es el anillo que nosotros ganamos en el último campeonato. ¡Wow! Y yo dije que le iba a poner ahí en mi guagua. Porque yo quería ahí atrás de uno de esos. Entonces... ¡Wow! Este es nuestro último campeonato. Exacto. 15-16. 15-16. Y yo los cango aquí siempre conmigo. Ahí está personalizado. El anillo. Ahí está obviamente el logo como debe de ser en el centro. Escogido con el logo y diseño de campeones del año y el apellido Gonzalo. Exacto. Viejo. ¿Me lo puedo poner? Claro. Para que vayas sintiendo... Mi amor, no te quilles. No te quilles. Es por un momento. Es un ratico. Tranquilo. Aunque te voy a decir algo. En la vida hay prioridades. Sí, sí, claro. Si uno es campeón... Me vas a matar cuando vea este video. Pero sí, es chulo. Está bonito. Está bonito. ¡Bálvaro! Es parte de mi motivación este año. Yo cada vez que... Siempre lo caigo ahí conmigo. Y... En realidad... Quiero uno este año. Claro. Gracias por abrirnos la puerta de tu vehículo. Claro. Eso está la orden. Eso es de todos nosotros. No diga la orden. Porque tengo unos malos coritas ahí atrás. Que después te tiran. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa el cedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!